En el marco del Día de la Juventud, nuestro día, nos acompaña nuestra querida sex coach. Como siempre, ella es Karol Roldán. ¡Aplausos! Entonces, yo voy a pedirle a Panchito que ponga atención porque nos va a hablar acerca de la sexualidad en los jóvenes. ¿Cuándo es el momento de hablar del tema? ¿Qué consejos les podemos dar? Entonces, Karol, ¿qué consejos le vas a dar a Panchito? Panchito. Bueno, un dato importante. Bueno, gracias por estar aquí. Qué rico se siente verles. Bueno, hoy es el Día de la Juventud. Sí, lo vemos. Entonces, ¿cuál es el dato importante aquí en México? ¿A qué edad los jóvenes o las jóvenes comienzan su vida sexual activa? Según la CONAPO, esto es entre los 12 y 19 años. ¿12? Sí, 12 y 19 años. ¿Más en el tiempo? Sí. Oye, yo por poco me salgo de rango. Yo después de los 19 ya... Sí, en promedio, o sea, aproximadamente entre los 15 años cuando, o sea, lo que arrojan las estadísticas que está... Sí, es el promedio aquí en México. Entonces, si escuchamos las edades, de repente podría impactar un poco porque dices, ¿qué está pasando? De repente no hay esta educación integral en sexualidad ni en casa ni en las escuelas y hay muchos huecos. De hecho, unos estudios que arrojaron, estuve revisando tanto en Sao Paulo, en Chile, en Campeche, o sea, aquí en México como tal, arroja que lo que abunda en estas primeras experiencias sexuales en las personas jóvenes son los miedos, las inseguridades, inclusive lo primero que se presenta, estos estudios están basados en personas cisgénero. Entonces, habla de que las mujeres llegan a tener, o sea, las personas jóvenes en estas etapas no llegan a tener orgasmos y, por otro lado, los hombres llegan a tener eyaculación precoz, ¿no? Entonces, se aventuran a tener estas primeras experiencias, pero pues hace falta educación, Información. Además que se arroja en estas estadísticas que aproximadamente el 50% de estas personas que tienen estas experiencias sexuales, pues llegan a usar hasta, o sea, la mitad de ellos el uso, o sea, el preservativo. Entonces, pues está terrible porque aumenta la probabilidad de embarazos no planificados y las ITS. No, eyaculación precoz y sin condón. También, claro, pero independientemente de en qué momento empiezan los niños a tener una vida sexual activa, o sea, los jóvenes, perdón, creo que sí es importante que esa información la impartan tanto en las familias como en las escuelas. Sí, completamente, es algo integral. De repente, mamás, papás, cuidadores se espantan porque no les hables de esto, ¿no? Cuando posiblemente es demasiado tarde. Deje, si hay. No, y también es bien importante enseñarte a que te quieras y que te ames porque muchas veces dices, ay, no, no, no te sientes segura en ese momento y es algo terrible porque así vives toda la vida. Pero los papás, yo no, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, sus papás les dijeron, ay, siéntate segura, hace esto, hace el otro. No, lo que pasa es que nosotras fuimos educadas en 1942. Sí, no, 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 no se hablaba del tema, además, a mí me resultaba incómodo y y otra cosa, es que es muy importante lo que dices, las mamás piensan, ay, yo tengo amigas que decían que su hijo de, ay, iba a decir una barbaridad, pero no ven, entonces, eso que dicen que tus papás te siguen viendo como una niña chiquita a nuestra edad, oye, que es el día de la juventud, sí pasa de pronto que las mamás y los papás no quieren asumir que sus hijos son seres sexuados. Y creo que dijiste algo muy importante, no porque, digas, mejor no lo hablo para no darle ideas, mejor los informo para no darle ideas. Sí, es que, y también pasa bastante como en el género, de repente, sí, a los hijos, como a los 15 años, aquí están tus preservativos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando son niñas o niñas, ¿no? En este caso, porque en lugar de ocultar información, se podría proporcionar para, oye, ¿sabes qué? Claro, el sexo sí es para fecundar, en la minoría de los casos se hace para ello, la mayoría de las veces es para sentir placer, por excitación, por intimar, por cualquier otro motivo, más allá de fecundar. Entonces, sería mucho mejor que tanto en la escuela como en casa se pudiera brindar, ¿sabes qué? Sí, el sexo también es para disfrute, para placer, es parte de los derechos sexuales, que son derechos humanos y estos son los métodos, ¿no? Sin, vaya, que no tenga que ver el género, ¿no? Totalmente. O sea, hombres o mujeres, esos son los preservativos internos, externos, esta es la píldora y mucha más información. Pero también creo que para esas generaciones que nosotras no llegamos a comprender, TikTok, para bien o para mal, también, en tu caso, sí informas por medio de TikToks. Sí, ¿sabes qué? Justo en... vaya, me ha pasado, ¿no? Que actualmente hay sobreinformación, sí, eso es cierto. En TikTok, sí, es una plataforma donde yo comencé a subir contenido de educación integral en sexualidad, sí con humor, sí con bailes, para llegar justo a esta generación centennial, ¿no? O sea, y poder hablar el mismo idioma. Sin embargo, que haya mucha información no significa que las personas jóvenes tengan las habilidades y las actitudes. O sea, hace falta mucho más que solo la información. Oye, ¿y cómo puedes educar a los papás? ¿No? Porque ese es el problema. A lo mejor los jóvenes ya traemos otras... Traemos, obviamente. Sí, tú sí. Traemos otras ideas. Pero a lo mejor los papás les da pena hablar contigo, dicen, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, digo, mi mamá, gracias a Dios, a mí siempre me enseñó todo y me dijo, esto es así, se llama así, ya esto es así. Pero luego veo amigas que no tienen idea y ya están grandes, ¿no? Y dices, ¿cómo no puedes saber? Aunque haya información, porque les da pena. Ay, no, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Claro, es que hace falta la información y la, o sea, la habilidad. O sea, la actitud sexualmente positiva, que no quiere decir que te guste todo o que quieras hacer todo, porque justo en estas etapas es de exploración y es completamente válido. Con tu propio cuerpo y luego si deseas compartirte, pues explorar en pareja. Yo creo que lo más importante, exactamente, es decir, o sea, lo que tú estés de acuerdo, en la puerta, pues, esté de acuerdo y con cuidado y, por supuesto, con preservativo, con lo que te puedas proteger, no solamente de un embarazo o de una enfermedad. Sí, claro. Y ya lo de menos sería el embarazo. Sí, claro. Y justo creo que sí es importante sumar que sí se tiene que buscar el placer, porque este mito de que las primeras veces tienen que ser dolorosas va más allá con la tensión que la persona tiene, ¿no? Y conocer su cuerpo. Por supuesto. También cuando, en nuestra época, lo que sucedía es que llegabas ya con tu pareja y no tenías ni idea de cómo funcionaba el muñequito, por así decirlo, ¿no? Entonces, también es importante saber qué te gusta, qué necesitas, qué quieres para poderte comunicar mejor y tener un intercambio sano, cuidar tu salud y saber. Y para eso, tienen a Caro, síganla en sus redes. Y ahí ya les va. Las botas. Gracias, Caro. Gracias, gracias. Caro, mira cómo pones a la muchachada. Ay, que doya. Tranquilo, perro. Tú tienes mes hermanos. Tranquilo. Yo les quiero.